¿Si no? Yo estoy muy acostumbrado al tabulador Pero por los juegos de... porque en los juegos de supervivencia es mucho más cómodo, ¿sabes? Por los controles Si es que a mí me gusta que esté en el tabulador, ¿sabes? Pero claro que no me ha costumbrado No puedo Y encima, lo bueno de tener esta aquí, que también podemos reparar También, también No sé que no ha sido el tonto, pero se ha dejado en el suelo varias... ¿De qué? Los trocitos de madera Ah, bueno, vas Eso, muy posiblemente he sido yo con los trocitos de madera sueltos Senté y no ven para acá Porque con los sueltos simplemente voy corriendo y voy pulsando la F todo el rato Ya Vale, por ahí arriba hay una hormiga, he visto, pero tienen que haber varias Pues eso, ¿sabes qué sería mejor? La misión, nosotros Pues igual que en Green Hill O sea, en Green Hill, ¿cuántas misiones hicimos? Ya también Ya también Bueno, no fue hasta que nos enteramos que teníamos que hacer la misión para poder... Para poder ver mapas Literal, esto es verdad A partir de ese momento dijimos, bueno, y si hacemos aunque sea dos misiones Hicimos la misión de ayahuasca y ya Me muero mi gente ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no pasa nada ¿Más que va? ¿Estás muerto? Sí ¿Estás muerto? He muerto literalmente arriba con una hormiga toro Es que me ha dado dos golpes y me lo explico Me ca... Me tengo que hacer la... la armadura Sí Recomendable Tenemos que, sí ¡Yop! A ver, también te estoy diciendo que yo tengo siete puntos en fuerza, ¿no? Eh... Yo... Yo es que los primeros dos niveles los he repartido No, yo los primeros también Pero luego cuando has dicho de subir a este fuerza, ¿eh? Me he subido todo y me he subido como cuatro, seis o... Yo en fuerza tengo cinco ahora mismo Yo, mira, tengo en fuerza siete En destreza dos En constitución tres En aguante dos En inteligencia tres Bueno, en constitución cuatro Voy a subir ahora Que es más vida Más vida es más... más placer Mola que cuando... que realmente la muerte no... no hace nada ¿Sabes? No... Sí, de... de hecho Por poder Se puede quitar hasta que pierdas... eh... los objetos Ya Solo que lo he dejado, ¿sabes? porque digo... eh... bueno Así le da un... le da un toquecito, ¿sabes? A ver qué hay aquí abajo ¡Hala, una libélula! ¡Planta de malva! Y es maja, nota ¿Es maja? Me partió las piernas Sí Ay, coño Qué buena gente ¿Sabes lo que me parece gracioso? Que... eh... eh... en la vida real Es más fácil que te den miedo una libélula Antes que una mariposa Y cuando la mariposa Sí que son unas hijas de la gran puta Prácticamente Bueno, pero es como la vida real Con... con los tiburones y los delfines Sí, 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 sí Es como... es como con eso, ¿sabes? que es literalmente un... ¡Oh, delfines! Estudiar mínimamente sobre lo que hace un delfín ¿Eh? Para empezar... Oye, ¿se puede pasar por aquí? Sí Que bueno, que dentro de lo que cabe, pues al final... Oye, si le parto la cara a la libélula, ¿qué pasa? Eh... pues que seguramente te la parto a ti O sea, al final, si quieren drogarse con peces globos... Oye, esto... esto es loot... ¡Aaaaaaah! Hostia, sin el loot loot, sí, sí Ah, pues... pensaba que eran más Que no os subáis a los lootos, ¿sabes? Eh... what? ¡A las flujas! Vamos, vamos, que la cara ayuda No me voy a verme, no me voy a verme Eloy, espérate No me voy a verme ¿Qué cojones ha pasado? Eloy No sé, eh... hola ¿Qué Eloy? ¿Qué pasa? Eloy, Eloy, Eloy ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, que estoy en el menú y sigo escuchando el... El cartón Es un castigo divino Pero que yo le pulso la F, ¿eh? Te has puesto como sobre mí Y de repente te pasa eso Hostias, tú Se te ha caído el directo, cariño, por cierto Ah, vale, no, entonces ha sido cosa vuestra ¿Pero? No, 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 no Si estoy... Llego en directo, ¿eh? ¿Si? Vale, no, entonces ha sido cosa tuya totalmente Eso ha sido mía, entonces Que locardo Pues ahora, porque es que yo he visto que te llegaba a hacer de vida No sé si he muerto, ¿eh? He muerto o no Ah, no, no ha muerto No, no, no ha muerto, no ha muerto Pero estoy en casa, que pirita, tú No, no ha muerto básicamente porque te hubiese dicho algo En plan, yo, te digo Bueno, pues estoy en casa, chavales ¿Dónde está ahí vosotros? En el mismo sitio A ver si no estáis cerquita, me lo he dado de para allá De todos modos, en el mapa, si le dejas marcado La... Nuestras... Crucetas ¿Vale? En la brújula te sale con... Desde más lejos Si le dejo marcado con key izquierdo, ¿no? Eh... Si Vale Así es lo... Lo que hago yo para saber dónde está la tumba Pongo mal, la verdad no me extraño Otro ejemplo curioso donde también he visto que ocurre lo del tema de tal Es cuando tú le explicas a alguien sobre los pandas O escúchame, si nos ponemos así con las mismas arañas Y soy un claro ejemplo Yo le tengo más miedo a una araña ¿Vale? Que... Que a un mosquito Y un mosquito es más probable que te mate Si Pero a mí lo que me hace gracia de esas situaciones Es que por ejemplo cuando... Yo estoy hablando de pandas porque... Como bien sabemos, me fascinan los pandas No, es que... Eh... No, no lo sabía Akume Claro Para nada No, 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 no Ya, ya está, te imaginas, no llega Pero... ¿Quieres subir? Ya, eso es un normal de cara a la pote Pero, pero... No quieres subir, tío, no quieres subir, tío Es que te he visto llegar a la costa y de repente saltar otra vez para adentro Pues la cosa es esa Pues la cosa es esa Eh... Los pandas literalmente... No deberían de estar vivos a día de hoy Mira... Pfff... Mira, los pandas existen por pereza ya No, es que eso sí, o sea... Sí, 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 o sea, sí lo sé, sí lo sé, sí lo sé, sí No, eso ya más lo digo por Eloy Ah Sabéis que... Le tienen que poner... Le tienen que poner vídeos porno de pandas haciéndolo para que sepan cómo tienen que reproducirse Sin tener en cuenta, claro, que se reproducen como... dos días al año Hola, mariposas Y si en esos dos días no ocurre nada... Tío, ¿dónde está mi tumba? Eh... Es una piedra Te... Tienen que salir en el mapa Está ahí, hijo Qué pereza Claro, o sea, te tienen que salir en el mapa Por eso te he dicho que lo marcases No quería subir, tío Ya, 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 si... Has subido por un instante hasta que has saltado otra vez al agua Chau, está tonto, tío ¿Ves? Otra vez A ver, espérate Sigue contando, Kumi Eh, pues eso... Les tienen que poner ese tipo de vídeos simplemente para que intenten reproducirse Y a veces ni ocurre Luego, los pandas son carnívoros Son osos al final del día Eh... Sí, ya Pero les da igual Prefieren comer bambú porque les cuesta menos Es el claro... Es el claro ejemplo de... ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, joder, es el puto búho Oye... Oye, ¿me estás diciendo que estamos haciendo el recorrido al revés? Sí Me acabo de encontrar una efigie de búho Ya, ya Y te dice cosas como... Eh... Hace una... Banco de trabajo Y nos dice como... A ver... Sí, a ver cómo te explico yo esto Es un poco tarde En plan... A ver cómo te explico yo esto Oye... Y si vamos al tulipán No es un tulipán, pero... ¿Cómo se llama la migra esta de flor? ¿Esto que está en el agua? Que... Man... Es que es... Kumi, mírame Hola ¿Eso de ahí? ¿Nenufar? ¿Se llama? ¿Nenufar? Sí, lotos ¿Lotos? Sí, lotos Lo único que sé es que esta planta te quitaba el veneno Eh... Eh... Sí, pero... ¿Te acuerdas? Todavía se acuerda En este... En este... Y para esto... Son... Como transparentes Hostia, escúchame... Esto... Esto es... Bueno, pues hora de matar mariquitas Ahí sí Hasta que no tengamos el kit Uh... Grasa de insecto No sé para qué sirve Pero... Ni idea, pero... Esperemos que para algo... Para algo de comer tiene que servir, ¿no? La grasa Oye, protegedme Que voy a buscar un vídeo de cómo... Tomar mariquitas Que sí, tíate Si ya sabemos Si te ha hecho con un kit ¿Qué hay para crear? ¿Tienes el kit? No, porque... No... No sé cómo se consigue el néctar, ¿eh? Eh... Yo tenía néctar, creo Creo Lo... Luego lo miro Este hombre es más fácil pegarle de lejos que de cerca O sea, hace más daño de lejos que de cerca, ¿eh? O sea, por las flechas, vamos Yo te lo tanqueo Yo te lo tanqueo Tututuru 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 Como falles una estoy muerto Y quedamos Vale Pues a... A cuerpo a cuerpo Uy... Uy... Hostia, le hundió el pecho Vale, voy a hacer un banco de trabajo provisional Me he quitado, me he quitado, me he quitado, me he quitado Me he quitado No, no lo mate Es que no está en la vida esta por eso tengo Pues me ha escapado Eh... Voy a... Voy a pillar... Las cosas de estas combustibles Necesitas el néctar Necesitas néctar y fibra Fibra tengo, me falta el néctar Mira tía, todos Pero el néctar, el néctar... A ver, vamos a ver si vamos a ir al néctar tú No sé, pero de lo que me estoy fijando es que me está pasando exactamente lo mismo que con todos los juegos Siento que le voy a pegar una viciada Jajaja Interesante a este Lo que pasa es que acosan Pues la cosa es esa... Eh... Los pandas de por si se mantienen vivos por... Inercia Es más, sabéis que son suicidas y disfrutan de tirarse de lugares altos Si Me daño Si... O sea, llegó un momento en Youtube en el que... Uy... Un segundo Un avispero, que puede salir mal Nada, hombre Me voy a tirar a pegarme con un avispero, vamos a hablar a ver que pasa Estoy muy loco yo Otro salta, punto 6 Me dice Ah, mira, aquí está el avispa Me dice Bea Voy para allá y le digo ¿A qué te esperamos? La costumbre de... Y digo, perdón, estoy en Dicor Ayuda 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 O sea, que Bea es... Inafortunada, ¿no? Sí La madre que te parió, ¡corre! Come... Come mierda, eh O sea, come mierda, no Oye, ya, si me ayudáis Yo estoy de grande, no puedo Yo... ¡Está muerta! Vale Pues este, ¿no? Se ha dado envenenada y maza envenenada, vale, ven Cuérdate, cuérdate, cuérdate Yo es que supuse que el avispa tenía veneno, porque la vida real tiene veneno Vale, ya está Pero no dura tanto, o sea, el veneno cuando lo tienes te quita de uno a uno O sea, no es para tanto tampoco Ah Sabes, pero tampoco es una cosa de otro mundo y se quita rápido, en verdad Es lo que más, el daño que te hace, físico Es el que te parte la cara a todos Ah, como cara... Como... Como caraña Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego Como caraña Está aquí, en nuestra cueva Está aquí, aquí Está aquí Yo soy muy feliz si lo pongo con mi setita ¿Qué dices? Esta araña Hostia, sí Araña asaltadora Aquí detrás A ver Hostia Es muy realista la mierda de esto Me cago en la madre que los pare No, no, no Vení, vení, vení No tienes que pasar Ven aquí Ah, ah Que falta Que falta Hostia, hostia, parte la cara Coño, el daño que hace Vamonos, vámonos, vámonos Vamonos No me vayas a por mí Te ha matado Es nivel 2 y te parte el culo en 4 Te está siguiendo a ti, no Porque a mí no me atacas Yo también te quiero, gracias Vale Está volviendo a casa O eso O está yendo por la grande Corre Y si volvemos a casa Sí, es que se está haciendo de noche, eh La verdad, vámonos No me quiero morir de una Yo he hecho He hecho fuerza de voluntad No he gritado He gritado yo por ti Vale Creo que, creo que para las estas Necesitamos equipamiento plus 1 a 4k full hd, eh O sea, es lo peor de todo Hay un modo para los que tengan aracnofobia y me he dicho a mí mismo Vea me quería escuchar gritar de miedo y no lo he puesto Esa y para que se joda a ella también Yo solo dije a lo que imagínate que te lo sustituyen por una mariquita Tú estás tranquilamente acercándote a la mariquita y de repente te dice este No, pero a lo mejor es como en el otro juego Grounded, se llama? Sí Que se convierte en un círculo, literalmente Sí, una bola difuminada, negra Que daba más miedo que la propia araña, sí Daba más miedo A ver, hay que decir que en este juego pierdo un poco factor miedo porque no está en primera persona Básicamente Porque si estuviese en primera persona, escúchame, ehm, diarrea Mira la libelula, que bonita Me encanta Yo he llegado aquí arriba, yo... Tengo que volver a la por... Yo no sé qué cojones estoy... Cagué Cagamos Cagué ¿Por qué decidí que seguirte era buena idea? Te mato Me cago en mi puta vida, tío Cagué ¿Por qué decidí que seguirte sería buena idea? Bueno, pues a dormir, ¿no? En mi cabeza era buena idea A dormir, chicos Bueno, espérate que tenemos aquí una hormiga No No Yo es que tengo que ir a coja mi loot, ¿sabes? Parece que lo pierdas, eh Tu loot no lo pierdes No, 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 no se pierde per se Ya estoy lejos, yo tengo que pelear Eh... voy a marcar mi... mi tal Yo no voy a salir ahora, me voy a quedar donde en teoría no pueden venir bichos Porque... Porque en nada de tiempo voy a tener que abrir la puerta Que más o menos se cuento tarde en llegar Eh... ¿Cómo se llamaban estos bichos que se iluminaban por la noche? Eh... ¿Lucierna? Sí, hay luciernas aquí ¿Cómo se llamaban los bichos que se iluminan? No sé, ¿Lucierna es aquí, tal? Sí Así como dato Así como dato Oye, ¿y si vais a dormir? Estoy viendo dos tumbas en un árbol, tío Que no son mí Sí, sí, son nuestras Hola Hola Así somos Hola Hola Es que si... si... si no está este hombre no puede... Por eso, vamos a por ellos Eh... yo... yo es que al... me voy a tener que quedar a FK en cualquier momento para abrir una puerta Es... por eso me estoy quedando aquí por ahora Bien Porque tú imagínate que me quedo a FK en... cerca de un hormiguero No, 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 no No, no, no Pues ya ahora vuelvo, Bea por mi lápida Va, sí, 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 sí O sea, que en cualquier momento vamos a oír a Bea de fondo Sí Ya es partícipe en todos y cada uno de los directos Ah, esas son las chicas, las chicas que escuchaba, las chicas Las chicas Las chicas Ya sabes, porque es que tiene un arema aquí A ver, siendo él Pero, ¿por quién me tomas? Por una persona muy amable y cariñosa ¿Qué tal? Claro Pero escúchame, es literalmente como... como en el... como en el general con el Edward de repente el otro día me llama Simp What? Sí, sí Sí, sí, me llamo Simp Vale, un segundo, tengo que abrir la puerta Y te cuento... Que vale, los altamontes por la noche Que casi aprovecho y le cuento la historia a esta mujer también Los altamontes por la noche atacan Ah, bien Bien, bien, bien Los altamontes, tío Qué hijo de puta Quiero matar a una lucierna, tío 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 Tío